For Life Trabaja en un bulo, baja de coche Tengo una Trixie Ella mueve el culo todas las noches Tengo una Fifi Trabaja en un bulo, baja de coche Tengo una wecha, baja Maserati Subo a Misiones, bajar un Ferrari Solo acelera, nos pone a mover Todo alrededor, si que lo pueden ver Conjunto a Camincle, un soy Chanel Y en la llanta, un San Felipe Están flacitos, todos más colombianos Hasta me están negocios con la hermana Mami despacio y la pone en litro Viene de barro, conoce al Nico Ella tiene la nota, tú se la tota Se saca los cuches y se pone la otra Paso por bloques y es pura humildad Si está celosa, se pone maldad Ella quiere fumar, quiere restar Quiere sumar, quiere restar Tengo una Trixie Ella mueve el culo todas las noches Tengo una Fifi Trabaja en un bulo, baja de coche Tengo una Trixie Ella mueve el culo todas las noches Tengo una Fifi Trabaja en un bulo, baja de coche Tengo una Trixie Ella mueve el culo todas las noches Tengo una Fifi Trabaja en un bulo, baja de coche Tengo una Trixie Ella mueve el culo todas las noches Tengo una Fifi Trabaja en un bulo, baja de coche Nico, Nico Life Da un cash ¡Dame un cash!